Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a su clase de inglés, el Colegio del Buen Samaritano. Bien, este tema de primaria. Bueno, vamos a tocar el día de hoy el tema I like, que significa me gusta, like. La palabra like es muy conocida. Muchos de nosotros ya hemos entrado al Facebook, muchos de nosotros ya conocemos el Facebook, y hay una partecita donde dice poner comentarios y un cantito dice like o me gusta. Los que están en castellano dicen me gusta, y de los que están en inglés dicen like, ¿cierto? Like. Es una palabra muy famosa, es para expresar si te gusta algo. I like. I like. A ver, repita after me. I like. ¿Ok? I es un pronombre. Y like es el verbo gustar. I like. Me gusta. Me gusta. Bien, este tema vamos a trabajar con los temas anteriores para complementar. Algo así como, por ejemplo, a ver, en los meses de marzo, abril y mayo, hemos tocado esto sobre los temas de los colores. Bueno, vamos a poder utilizarlo con los colores, con los números, con las frutas, con las verduras, con los objetos del colegio, ¿ok? Objeto del salón. Así que, chicos, esta frase la vamos a trabajar mucho, mucho, mucho. Sería cuestión de practicar más palabras, tener un vocabulario un poco más amplio para poder disfrutar de esta frase que dice me gusta, ¿ok? Bien, empezamos con la clase, entonces, utilizando I like. Vamos a utilizar las palabras que hemos aprendido en las clases anteriores. Por ejemplo, aquí tenemos me gusta la manzana. La manzana ya lo hemos hecho en el tema de las frutas, así que no hay ningún problema, no hay nada nuevo, es cuestión de complementarlo nada más. Por ejemplo, si yo digo me gusta la manzana, en inglés diría I like the apple. I like the apple, ¿ok? I like the apple. Vamos a ver, creo que mejor repetimos un poquito más la frase. Bien, en el primer ejemplo, como dijimos, me gusta la manzana. I like the apple. Apple, manzana es apple, ¿cierto? Hace poco hemos hecho una evaluación sobre las frutas y las verduras. Así como podemos poner manzana, podemos poner cualquier otra cosa. Podemos trabajar con los objetos que, con los temas que hemos realizado. Por ejemplo, con los colores. En el segundo ejemplo tenemos el color rojo. Me gusta el rojo ese. I like the red. I like the red. I like the red. Como pueden ver, vamos a utilizar la palabra me gusta el rojo. Muy fácil, muy sencillo esta clase. Lo único nuevo es la frase me gusta. Pero el resto sería para complementar las clases que hemos tomado ya. Y bien, no se olviden, la primera frase es I like. Voy a borrar esto. Por favor, copien, copien. Lo van parando el video, lo copian en su cuaderno. Voy a pararlo, voy a parar el video y para hacer más ejemplos, ¿de acuerdo? Ok. Y bien, chicos, vamos a continuar con la clase. Recuerden que la clase de hoy es me gusta. ¿Cómo se dice me gusta? I like. I like. Bien, chicos. Está muy fácil, muy sencillo. Usamos la frase I like y los temas que hemos hecho anteriormente. A ver, vamos con el ejemplo número tres. Dice, I like the orange. Orange. A ver, chicos, no solamente es me gusta en singular, sino puede ser también me gustan. Aquí como estamos viendo, me gustan, en plural, me gustan las manzanas. Se sigue diciendo del mismo modo. I like the orange, ¿ok? I like the orange. Orange. Si bien es cierto, naranja es orange, le aumentamos una S al final para que suene en plural. I like the orange, orange, ¿ok? I like the orange. I like the orange. Ok, chicos. A ver, esto hay que repetir hasta que se nos quede bien grabado, ¿ok? Me gustan las naranjas. I like the orange. Ahora vamos con el siguiente. Dice, me gustan los libros. Bueno, a los chicos que les gusta leer. I like the books. I like the books. I like the books. Ok. One more time. Un poco más despacio, a ver. I like the books. El ejemplo número cinco sería, me gustan las zanahorias. Está en singular, la zanahoria. Me gusta la zanahoria. En inglés, ¿cómo sería? I like the carrot. ¿Está bien si yo digo, I like the carrot? No, ¿verdad? Recuerden que zanahoria, se escribe carrot, pero ¿cuál era la pronunciación? A ver, ¿quién se acuerda? Se dice, carrot. Carrot. I like the carrot. I like, es la frase, me gusta. La zanahoria diríamos, the carrot. I like the carrot. Muy bien. Ahora vamos con el ejemplo número seis. Dice, me gusta el número siete. ¿El número siete es el número de la suerte? Bueno, para mí es el número de la suerte. No sé si para ustedes, de repente ustedes tienen un número de la suerte que sea distinto al siete. Yo lo voy a poner como ejemplo, el número siete, de repente a ustedes les gusta otro número. A ver, entonces diríamos, si yo digo me gusta el número siete, en inglés diría, I like, no se olviden, I like, es me gusta. I like the number seven. One more time, una vez más, un poco más de espacio. Recuerden, chicos, que ya hemos trabajado de dos números. Hemos trabajado las frutas, hemos trabajado las verduras, objetos del colegio. ¿Qué más? Hemos trabajado los colores. Así que, con esta clase de I like, podemos completar muy, pero muy bien. Ya podemos expresarnos qué es lo que nos gusta. Si alguno de ustedes quiere formar una palabra, por ejemplo, le gustan los zapatos, o me gusta, digamos, me gusta jugar, me gusta bailar, con algún otro verbo, eso es lo que vamos a tocar en las clases siguientes del segundo trimestre, para hacer mucho más dinámico la clase. Nos quedamos con estos seis ejemplos, espero que les vaya súper bien, no está nada difícil. Recuerden que para decir me gustas, solamente decimos I like. I like, fácil, sencillo, bien chicos, espero que les haya gustado la clase, yo lo veo muy, pero muy fácil, espero que me entiendan así. Cualquier cosa, cualquier consulta, cualquier duda, solamente comuníquense a mi número de WhatsApp. Bien chicos, los dejo con esta clase, la última semana de mayo, y buena suerte para su evaluación, aunque creo que no lo necesitan porque ustedes son unos capos. Bien chicos, espero que les haya gustado, y nos vemos, cuídense.